Pañales, algunos sí bajaron un poquito. ¿Bajaron? Sí, bajaron un poquito. ¿Qué fue lo que bajó? Más pamper. ¿Pañales? Sí, pañales pamper. Lo demás sigue igual, o sea... Bueno, ¿y hay esa diferencia entre las primeras marcas y las segundas marcas, digo, en cuanto a precio? Más o menos, están ahí, se están tipo emparejando. Se venden menos, pero se mantienen en su marca, aún decir. Se mantienen, digamos... Buscan otras marcas, ¿viste? Claro. Contame, ¿qué precio tienen? Digo, ¿una primera línea o una segunda? Y a partir de 14.000 pesos, ponele. Pañales grandes, ¿no? Bolsones. Sí, y las más baratas, 7.500, más o menos. La diferencia, como decís vos, se achicó un poco. Sí, pero también no va en la cantidad de los pañales. Varía en eso, ¿viste? Bueno, contame, ¿cómo están las toallitas húmedas, óleo calcario? Bien, ahí, ahí. ¿Qué precio tienen, por ejemplo? Y eso a partir de 6.900, los óleos de litro. Las toallitas a partir de 2.700, según. Porque hay muchas marcas, ¿viste? De ahí en adelante. Bueno, digamos, eso es en el día a día. Pero también, si uno quiere regalar algo, juguetitos y todas esas cosas, ¿también están funcionando? Sí, muy poco. Muy poco en eso. ¿También, poco baby shower y esas cosas? Ponele, sí. O ya no se usa. No, sí, se usa, pero ahí sí piden algo económico y todo eso, ¿viste? Buscan, buscan precios. Buscan precios, buscan precios. A ver, lo más simple, lo más sencillo. Un babero, ¿qué precio tienen? Un babero de 2.200, 1.500. Ahí. Bien, bien. Porque llega el momento donde la mamá, el papá disfrutan de bañar al bebé. O sea, la bañadita. Claro. Sí, eso está a 5.600. Bien, bien, bien. ¿La bañaditas? Y eso tiene a partir de 12.000. Ahí está. En adelante. En adelante.